Bienvenidos a la dinámica para conocer quién se llevará el santo móvil del mes de octubre. Estos dos participantes fueron elegidos gracias a que se acercaron a la cantidad de pelotas rosas que contenía la urna, 998. Gracias a nuestro patrocinador Surman y Club Santos Laguna, el día de hoy uno de nuestros dos aficionados participantes, Verónica y Baltazar, tendrán la oportunidad de salir manejando una motocicleta Payage Platina 125. Las reglas son las siguientes. 1. Constará de dos tiempos. 2. Se realizarán cinco preguntas con respuesta verdadera o falso a cada uno de los participantes. 3. Durante el segundo tiempo se tendrá otra sesión a cada uno. 4. El aficionado que conteste más preguntas de manera correcta se llevará el santo móvil. 5. A ambos finalistas se les harán las mismas preguntas. Estarán separados a la hora de responder estas preguntas. 6. En caso de empate, habrá otra ronda de preguntas de desempate a muerte súbita. 7. Se realizará un volado para decidir quién va primero a contestar las preguntas. 7. Bueno, pues presentamos a nuestros concursantes. Verónica y Baltazar. Vamos con el volado para saber quién será el primer concursante. Águila. Águila. Por lo tanto, te queda soñar. Águila. Verónica, tú serás la primera. Águila. Comenzamos el primer tiempo. Pregunta número uno. ¿Estás lista? Sí, lista. Yanini Tavares está en el top 10 de goleadores de Santos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La respuesta es correcta. Número dos. Santos Laguna se fundó en 1983. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La respuesta es correcta. Pregunta número tres. Santos fue campeón de Copa MX en el clausura 2014. ¿Verdadero o falso? Falso. La respuesta es correcta. Número cuatro. Robson Lewis fue el anotador del gol para el campeonato del 2001. ¿Verdadero o falso? Falso. La respuesta es incorrecta. Número cinco y último de este primer tiempo. Benjamín Galindo fue campeón con Santos Laguna como director técnico y jugador. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La respuesta es correcta. Es así como terminamos nuestro primer tiempo. Cambio de jugador. Primer tiempo, cinco preguntas. ¿Estás listo, Vuelta? Listo. Listo. Número uno. Yanini Tavares está en el top 10 de goleadores del Santos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La respuesta es correcta. Número dos. Santos Laguna se fundó en 1983. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La respuesta es correcta. Pregunta número tres. Santos fue campeón de Copa MX en el clausura 2014. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La respuesta es incorrecta. Pregunta número cuatro. Robson Luis fue el anotador del gol para el campeonato 2001. ¿Verdadero o falso? Falso. La respuesta es incorrecta. Pregunta número cinco y última de este primer tiempo, Valtá. Mucha atención. Benjamín Galindo fue campeón con Santos como director técnico y jugador. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La respuesta es correcta. Es así como terminas tu primer tiempo. Gracias, Valtá. Medio tiempo. Verónica, llegamos al segundo tiempo. Por lo tanto, te quedan cinco preguntas más. ¿Estás lista? Sí, estoy lista. ¿Segura? Sí, estoy lista. Concéntrate. Concéntrate. Lista. Vamos con la primera. Rodrigo, el Pony Ruiz, fue el segundo guerrero de honor en ser nombrado santo inmortal. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? La respuesta es correcta. Número dos. Sí. Santos Laguna ha ganado cinco títulos de liga. ¿Verdadero o falso? Falso. La respuesta es correcta. Pregunta número tres. Matías Buoso fue el primer jugador en anotar un gol en el TCM. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La respuesta es correcta. Pregunta número cuatro. Ospando Sánchez es el jugador con más partidos jugados con Santos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La respuesta es incorrecta. Pregunta número cinco y última. O sea que con esto, gracias, terminaste. Oribe, ¿metió más goles que Buoso en Santos? ¿Verdadero o falso? Falso. La respuesta es correcta. Bien, Verónica, con esto terminas tus dos tiempos, tus diez preguntas. Vamos a ver cómo le va Baltazar. Muchas gracias por participar. Gracias. Cambio de jugador. Bien, llegamos al segundo tiempo con Balta. Pregunta número uno de este segundo tiempo, Baltazar. Rodrigo el Pony Ruiz fue el segundo guerrero de honor en ser nombrado Santo Inmortal. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La respuesta es correcta. Pregunta número dos. Santos Laguna ha ganado cinco títulos de liga. ¿Verdadero o falso? Falso. La respuesta es correcta. Pregunta número tres. Matías Buoso fue el primer jugador en anotar gol en el TCM. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? La respuesta es correcta. Pregunta número cuatro. Concentrado, mi Balta. Ahí la llevamos. Osvaldo Sánchez es el jugador con más partidos jugados con Santos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La respuesta es incorrecta. Pregunta quinta y última, mi Balta, para terminar tu participación en el Santo Móvil. Oribe metió más goles que Buoso en Santos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La respuesta es incorrecta. Es así como termina Baltazar su participación. Bien, pues llegamos al término de este partido. No sin antes agradecer a nuestro patrocinador Surman y al Club Santos Laguna. Y bueno, pues el aficionado afortunado que se regresa manejando una motocicleta Bayash Latina 125 es... ¡Verónica! ¡Muchas felicidades, Verónica! Y bueno, pues enhorabuena, que disfrutes tu moto, tu motocicleta, por cortesía de Surman y Club Santos Laguna. ¡Gracias! ¡Gracias!